¡Japping Honey! Hola, yo soy Menstruo Enquilable y me vas a hacer los bebitos y tenemos pan, mantequilla, sal, huevos y cositas de esos coge el panchito aquí ¡Muñequito, muñequito, muñequito! Ponemos el falcón y le echamos la mantequilla Vamos a poner pancitos Vamos a echarle el huevito La estrellita ¡Vamos a echarle! ¡Lo uñequito, muñequito! ¡Los unos hijos! ¡Vamos a echarle el huevo! ¡Vamos a echarle el huevo! ¡Muñequito, muñequito y muñequito! ¡Ale, like! ¡Suscribe y verte! ¡Suscríbete!